Oye, estamos aquí en la inauguración del stand de los amigos de Gas Natural Fenoza. Yo me cuento con una excelencia, con una eminencia en lo que es el tema de ahorro energético. Sí, señor. Usted sabe que es así. El señor Bolívar Sandana, ¿qué consejo de energía, de ahorro de energía puede decirle a los amigos que nos ven a través de la cáscara.tv? Bueno, como todos los años estamos aquí de parte de Gas Natural Fenoza promoviendo el tema de uso eficiente de la energía. Los principales consejos son en aire acondicionado, ajustar la temperatura a la temperatura adecuada, utilizar aire acondicionado eficiente y en refrigeración, ajustar la temperatura a un punto medio en el termostato y comprar refrigeradoras eficientes. ¿Le puedo hablar de iluminación? Claro que sí. ¿Cómo no? Que compre iluminación eficiente como son cambiar a fluorescente o a LED, que es lo que le da mayores ahorros. Excelente consejo, señor Bolívar. Y lo importante de esto es que la gente al ahorrar energía, ahorra plata para el bolsillo. Así, claro. Ahorrar energía es ahorrar dinero y también cuidar el medio ambiente. Así es. Seguimos con más de los amigos de Gas Natural Fenoza. Amigos, nos encontramos aquí con el gerente de operaciones de Chiriquí Bocas del Toro, Alexis Vinda. General Alexis, cuéntelo a los amigos que nos ven a través de la cascara.tv, ¿qué proyectos nuevos tienen los amigos de Gas Natural Fenoza? ¿Nuevas inversiones? También sé que están haciendo. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? El HSA está invirtiendo en los próximos cinco años aproximadamente 50 millones de dólares en inversiones de mejora de infraestructura eléctrica. No hay inversiones, controles, transformadores, mejoras. Pero sobre todo, nuestro proyecto insignia es la subestación San Cristóbal, la cual pueden observar en estos momentos, pueden visitarla. Ya se nota y llevamos un avance 90% en lo que es la línea, aproximadamente un 80% y pensamos ponerla en servicio en el mes de mayo de este año. Gracias. Gracias.